Podríamos decir bienvenidos a esta última hora de Jenny, más allá que son 11.58 minutos, faltan dos para que arranque la última hora de este programa que pasa de manera vertiginosa. Terrible. Y nos vamos a meter en un tema que es muy lindo, porque apareció una reliquia, un video de Messi muy joven, donde está en una conferencia de prensa y de la nada le venían preguntando Messi esto, Messi el otro, y le sacan descolgada una pregunta que es ¿qué opinás del equipo danés? Y claro, él se queda como diciendo danés o danet, es un postrecito, no sabe de qué le hablan, pobre. En serio, no conoce la selección de Dinamarca. Claro, a él y a un jugador español que están en el video, pero escuchen un poco el audio cuando Messi además arranca a explicar y dice, la verdad que no sé bien qué decir, a ver. La verdad, sinceramente no conozco mucho, pero creo que tuvo una muy buena actuación en su clasificación y creo que va a ser una selección que puede dar la sorpresa en el Mundial. ¡Se adaptó! Eso es meterle que hacer. Pero mirá si la selección de Dinamarca va a ser la sorpresa del Mundial. Bueno, el tipo dijo, mirá, arranco con sinceridad que no los conozco bien y por las dudas tiro que va a ser sorpresa. Claro. Que aparte es un genérico que no falla. ¡Ojo! Porque puede ser una sorpresa si se va rápido, si se queda, todo sorpresa. Ahí no fue sorpresa el arquero que estaba que se partía, que todo el mundo empezó a hablar del arquero. Siempre lo mismo, siempre llegamos al mismo lugar. Estábamos hablando de fútbol y era el de Islandia. Ah, bueno, están ahí cerca. Estaba el peluquero también, creo que era el peluquero. ¿Ves cuando te preguntan, vos qué opinás de la política exterior de Angola? Qué sé yo, no sé. Y no sé, el último recuerdo que tengo es que querían llevar una vaca, no sé qué querían hacer. No tengo idea, la verdad. El otro día fui, me encontré con un montón de gente en un contexto que no importa y se acerca, pará, y se acerca una persona y mantuvimos toda una conversación. Cuando se va, mi hija me dice, ¿quién es? Y le digo, no tengo ni la menor idea. Qué feo eso, ¿eh? Cuando hablas con alguien que no sabés quién es. Pero sabés que me adapté, porque me decía ahora, no puedo tirar mucho, te lo podés dar cuenta. Claro, no, no. Pero bueno. Igual seguramente se dio cuenta, porque tus hijas no son discretas y seguro dijeron, mamá, se notó que no la conocías. Me decía cosas que habían pasado y yo le decía, claro, y siempre le preguntás por algún familiar que está bien, es un genérico, ¿viste? Volviendo al tema Messi. Sí. Porque me gusta que en un punto nos querías contar algo, pero lo veo que al saludo que se empieza a comer las uñas, porque se pone ansioso con el reloj, con el tema, con disparar. ¿Sabés a mí lo que te pasa a vos? Ah, fui yo. Claro, yo estoy escuchando lo que dice Alejandra. Ay, no les importó lo que dice. Hace dos años que no la escuchás. A esta pobre mujer que viene toda la semana. Todos los días de mi vida la escucho, que no la voy a escuchar. Es un ruido de fondo. Bueno, estábamos, cuando te preguntan algo y no sabés qué responder, a mí me encantaría. ¿Y eso contaba? Claro. Vente, estaba contando eso. Vos se vuelve a escuchar. No, no era eso. Ella dijo que alguien le hablaba y no sabía quién era, no es lo mismo. Me adapté, me adapté, ¿sabés, Guillermo? 11-37-000-100. Contame que te haya pasado en el último tiempo. Que alguien te preguntó algo y dijiste, ¿y qué respondo? ¿Qué sé yo que tengo que responder? ¿Cuándo vas a armar una familia? Y no sé. Familia, lo que se dice familia. Claro, ¿cuál? ¿La Ingalls? No sé. No sé. La familia como institución. ¿Qué haces en Pinamar en la semana? No sé. No sé. Duermo una siesta. Martita, la gata. Genéricos. Che, ¿y tu hija te va a presentar un novio? Y no sé, no sabés. Sí, qué sé yo. Pregúntale a ella. Claro. 11-37-000-100. Esas preguntas que te hicieron en el último tiempo y que vos decís, no sé qué responder. Calzado, ¿todos, por ejemplo, te hacen preguntas? Sí, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pasear o vamos a dormir la siesta? Y ahí sí se dice, vamos a dormir la siesta.